Bienvenidos, estás escuchando Sonderos.net, cadena Caja Pesa, Sonderos.net Para la mano de la cuchita del sabón, y pues una mano de memoria, para el chichito rumbelos, el saludo de la señora Pesa, Sonderos.net Para la mano de la cuchita del sabón, y pues una mano de memoria, para el chichito rumbelos, el saludo de la cuchita del sabón, y pues una mano de memoria, para el chichito rumbelos, el saludo de la cuchita del sabón, y pues una mano de memoria, para el chichito rumbelos, el saludo de la cuchita del sabón, y pues una mano de memoria, para el chichito rumbelos, el saludo de la cuchita del sabón, y pues una mano de memoria, para el chichito rumbelos, el saludo de la cuchita del sabón, y pues una mano de memoria, para el chichito rumbelos, el saludo de la cuchita del sabón, y pues una mano de memoria, para el chichito rumbelos, el saludo de la cuchita del sabón, y Amigos, ayer me la limita, júntese con nosotros para el paché en peligro, vindo de Viviana y Alquilín, déjese, el proyecto de amados mal, mi compadre, vamos, quiero, mi compadre. Amigos, ayer me la limita, júntese con nosotros para mi amados mal, mi amor, 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 ¡Soy para dar a mis esposas, nuestras esposas! ¡Vamos a ponerlo! ¡Amethi! ¡Y Daniel! ¡Que te ponga la canción de los verdaderos de Garota, Jesús y Nárez! ¡Aquí no hace trance! ¡El amigo Gaché de Big! ¡No vivía arrepentido! ¡Esta tarde para Micho Marlita Luisa! ¡A la China de Pachuca! ¡Dale que estamos en Ciudad de México! ¡No vivía arrepentido! ¡Ya nos disculpamos allá! ¡A la China de Pachuca! ¡No vivía arrepentido! ¡Para Carlita! ¡Ella se reforma! ¡Este famoso misterioso! ¡Ale misterio, ¿no? ¡Para el polvo de Quijada Pérez! ¡Y Daniel Cési! ¡La chica de Gómez! ¡Tómalo, ven! ¡Alazada, alzada! ¡No vivía arrepentido! ¡Para aquí viene el polvo de Quijada Pérez! ¡Para Talaiza y de Acuá! ¡En el barro pancha! ¡Agrícola, viento! ¡No me no me! ¡En el pepe de la imagen! ¡No me no me! ¡Ahí está mi compadre famoso Nachuelas! ¡No me no me! ¡No me no me! ¡A la vencita un viejo! ¡Para la vida! ¡No vivía arrepentido! ¡No me no me! El satone para el Diego, para el lleta negro, para el lleta negro, para el tránsito, para el que vuelan en Cuba, el Rosco, para el chileano, Baja González, para el suelo, para el río, Dacahuayes, para el río, Dacahuayes, para el gana de Granjas, México, y saca del Ejique Bresa, Báilame para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Báilame para mí, 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 Adiós, adiós. Adiós, adiós.